Puros latinos en pantalla en Hollywood y además haciendo una película que habla muy bien de los latinos, que no es una película como todos los estereotipos hollywoodenses en donde somos criminales o narcotraficantes. Esta es una película que habla muy bien de los latinos y que va a ser de mucha inspiración para las niñas latinas. Siento muy emocionada estar en una película así como Dora porque sí, tengo mi filantropía y mi activismo también político, pero para mí como actor, director, productora, tenemos trabajo en Hollywood porque es muy importante la imagen que tenemos en películas, en televisión, porque todas las imágenes en las noticias son al contrario. Negativas, sí. Sí, y es muy importante no solo porque es, que sale en Hollywood no solo representa que piensa la gente de nuestra comunidad, también más importante es como nuestra comunidad sees ourselves. Sí, como nos vemos a nosotros mismos. Sí, y esto es importante porque ellos pueden ver una niña o una young lady como Isabella y yo puedo hacer eso. Claro, de nuevas generaciones, ¿no? Ella es lista, ella es valiente, ella es brava. Y ella es latina. Y ella es latina como yo. Sobre todo ahorita en estos tiempos que se siente uno tan perseguido, creo que va a ser muy inspirador para los niños. Sí. No, pero yo no sabía que Michael era tan chistoso. Oh, muy gracioso, muy gracioso. Es un gran comediante, de verdad. Es maravilloso. Delirte mucho. Todo lo improvisaban, todo, todo. Ellos dos eran... Sí. Estabas en el fuego. Sí. Estabamos muy divertidos. Pero... No, la película es así. Bueno, es ridículo. Tienen que nos remindar de trabajar porque normalmente estamos ríos tan mucho en el set. Y creo que puedes leerlo en el cámara. ¿Qué es lo más difícil de hacer con la naturaleza? Creo que la parte más difícil de hacer era de la naturaleza. Y cuando era súper caliente en la mañana o súper caliente en el medio del día. Pero las actividades, eran difíciles, pero fun. Muy físicamente, la cantidad de correr, take after take, estoy fuera de forma. No, no puedo. La siguiente película que hace mucho más actividad, estoy entrenando. Porque, I understand why actors are machines, because it takes a lot out of you. By the second... Hay muchas partes muy chistosas, action-packed. Mucha emoción también, mucho corazón. Mucha corazón. Entonces, tiene de todo. De verdad, es una película, además, es para toda la familia. No crean que van a ir a ver una película de, ay, Dora, la exploradora, qué flojera. No. Tiene mucho humor para adultos. Es una película que pueden ir con los adolescentes, con los adultos, y toda la femenina se va a divertir. Y también es muy importante que nuestra comunidad apoyen. Porque necesitamos más historias así, más películas así. Y si la gente de nuestra comunidad no viene al cine, no van a hacer más. Y Hollywood es así. Si ven que tiene éxito, van a hacer más películas de temas latinos. Si no, no. Y Hollywood tiene que ver el poder económico de nuestra comunidad. Y es así. Les invito a ver Dora en los cines del 9 de agosto. Ya. El 9 de agosto. El 9 de agosto, ya. El 9 de agosto. 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 Gracias.